La obra de Jorge Pineda nunca había logrado tanta notoriedad como hoy, y es lamentable porque es un artista que tuvo más de 30 años de carrera, desde los años 80, exponiendo en todas las galerías de importancia de Occidente. Y, por supuesto, uno de los artistas que a nivel de venta, de coleccionistas y eso, fue de los que más dinero ganó y generó. Sin embargo, la notoriedad que se ha llevado ha sido incluso póstuma, porque falleció en febrero de este año, y ha sido con una de sus obras de la década 2010, me parece que 2014, y es una instalación que lleva por nombre Temporada Primavera. Y digamos que el concepto es de una especie de tienda, de estas tiendas, ¿verdad?, por departamentos, y hay un uniforme escolar y un maniquí. El maniquí es de un adolescente que está embarazada. Esa obra ha generado muchísima controversia y yo creo que ha desatado la condición dominicana. ¿Cuál es la condición dominicana? La del doble rasero. Y, lamentablemente, el doble rasero. Yo digo una cosa, pero hago otra por detrás. Soy moralista por aquí, soy moralista aquí, pero hago todo lo contrario a lo que estoy predicando. Entonces, también me podría hacer eco de unas palabras que hace más de 10 años dijo el director dominicano Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez, creo que tiene razón, cuando le preguntaban por los disparates de películas que él producía y dirigía. Es que al dominicano no le gusta verse, dominicano no quiere ver pobreza, dominicano no quiere ver miseria, el dominicano lo que quiere ver es lujo, el dominicano lo que quiere ver es ostentación, el dominicano lo que quiere ver es estrellas. O sea, me parece que con esta reacción de mucha parte de la ciudadanía, de gran parte de la ciudadanía dominicana, yo creo que él tiene razón. No nos gusta vernos, no nos gusta ver los problemas, nuestros vicios, nuestros pendientes, que no permiten desarrollarnos como nación. ¿Ese es el único problema que tuviste? Entre otros, entre otros, y también la imprecisión. Qué bueno, qué bueno que tú me preguntaste eso. Me manda el link, recuerdo que puso el link José Maracayo en el grupo. Vamos a hablar de este tema, que era el de Jorge Pineda, y precisamente era de ese y en él. Y eso es una irresponsabilidad, esa es otra, la prensa, ¿no? La prensa que desconoce y no hace el trabajo de investigar, que es para lo que están. Estos barbarazos ponen que en el marco de la feria, que es en la feria del libro que se está exhibiendo, eso es lo primero que dicen, la primera imprecisión, y hablan de un maniquí. Pero no tienen, no toman, o sea, no van al contexto, no tienen ni siquiera el tino de decir que se exhibe dentro del Museo de Arte Moderno, una institución que se construyó desde los años 70 y que puebla la famosa Plaza de la Cultura. Entonces, no dicen eso y no hablan de la obra de Jorge Pineda, no hablan del contexto que es en la Bienal de Artes Visuales número 30, no dicen nada de eso, hablan de un maniquí que se está exhibiendo en la feria del libro. Entonces, ese tipo de ejercicio, además de que no es periodismo, de que es una basura, lo que hace sencillamente es incentivar al dominicano, que tiene poca información, que tiene poca formación además, a irse con el amague. Pero la pregunta es, el maniquí no está exhibido dentro del marco de la feria del libro, porque la feria del libro no tiene una equina, sino en toda la plaza. Coincidió la Bienal de Artes Visuales con la feria del libro, que la feria del libro que se efectúa en abril, porque no tenían cuarto, porque eso fue lo que pasó, no tenían dinero para poder montarla, tuvieron que moverla hacia agosto. Y la Bienal de Artes Visuales coincidió con eso, que se da en agosto generalmente. Entonces, ese es lo que pasa. Pero el gran predicamento es, Edwin, que como está dentro del marco de la feria del libro, los niños que van a la feria del libro tienen acceso a ver la exhibición. Sí. Y el gran meollo aquí que yo veo... No es una obra pornográfica. Bien, el gran meollo... Nadie ha dicho eso. Eso está diciendo tú ahora. No, pero está diciendo como que el hecho de que los niños los vean está mal. No pueden verlo. Él dice que en un niño de 8 años no puede verlo. Sí, porque oye lo que pasa. No, no. Lo que pasa es que un niño de 8 o 10 años, una niña de 8 o 10 años, lo que está viendo es a otra niña embarazada, una informada. Sí. Entonces, es un choque de información que no está presto el niño, se supone, para que reciba esa información así. Uno. Dos, en ese momento, a esa edad. Tres, de esa forma, es incidentado que una niña de 11 años, ¿verdad? Se le introduzca el tema. Ahora los papás de esa niña, los maestros de esa niña, tienen que hablar con esa niña respecto a una posibilidad. ¿Qué es lo que ve la niña? Wow, mira qué lindo me queda ese uniforme de embarazada, si yo estuviera embarazada, una niña de 12 años. Meterle ese tema en la cabeza. Entonces, ahora los papás están obligados, obligados, a abordar ese tema, por eso que estaba exhibiéndose ahí, dentro del marco de la Feria del Libro. Donde la materia prima de la Feria del Libro son niños y adolescentes. Lo que acabas de decir es que Jorge Pineda tuvo éxito en su propósito. Tuvo un éxito. Obligar a los padres a hablar de ese tema con sus hijos. No, no, no. Sí, tú puedes decir lo que tú quieras, que él tuvo éxito. Ahora, él tiene el derecho de eso. Sí. Tiene el derecho. Lo tiene. Bueno, se lo da tú. Tú como padre, que eres padre de niñas, tú dices que cualquiera tiene el derecho de venir a meterle el tema de embarazo adolescente a tus hijas. Felicidades, ese es tu criterio. Ahora, yo creo que tú entiendas que ni tú, ni Pineda, ni Milagro, la Feria del Libro, tienen el derecho de venir a meterle ese tema a mi hijo obligatoriamente. Está bien. No tienen el derecho. Tú puedes darle tú el derecho a hacerlo, pero yo no. Esa es tu potestad y yo la respeto. Ahora bien. No, pero la mía no. La de todos. Porque el tema es. La de todos no. La potestad de todos. Tú no puedes imponer tu visión a los demás padres. Vamos, tú sí. No, pero que tú no la puedes imponer porque tú estás diciendo que él no tiene el derecho a los padres americanos. Ah, no, a ninguno de los padres. Tú vas a hacer eso con tus hijos. Mira, yo no voy a permitir que ellos vayan y vean eso. Yo estoy hablando, pero yo estoy diciendo a ti, yo estoy diciendo a ti. Él no tiene el derecho. Ni imponémoslo a mí ni a ningún padre. Ahora, todos los padres tienen la potestad de decir, sí, yo dejo que lo haga, como hizo Maracayo ahora. Ahora, él no puede tomarse la libertad. Dice, bueno, dame imponélo a ver cuántos lo aceptan y cuántos no. No es una irresponsabilidad. Claro. Y peor aún, es responsabilidad del Estado. Del Estado a través del Ministerio de Cultura, que se supone que debe prevenir todo eso. Porque el Ministerio de Cultura, cuando hace la Feria del Libro, sabe que la materia prima son niños, niñas y adolescentes que van a la Feria del Libro. ¿Verdad? Que van a presenciar todo lo que está ahí. Y tú puedes decir, bueno, se me escapó. Y dar la excusa que han quedado. No, eso es una obra de arte y eso es de 2014 y todo. Y tú dar la explicación, bueno, son excusas. Entonces tú puedes dar la explicación de que eso, no prevenimos eso. No lo vimos como un problema porque eso estaba, como tú bien dices, en la Bienal. Y se nos escapó. Y los niños también no es eso. No analizamos eso bien. Disculpen. Es que ellos no han dicho que eso nos escapó. Ellos no han dicho eso. De hecho, la primera dama, doña Raquel Arbaje, ha dicho, señores, esa obra mueve a la conciencia. No, mueve a la conciencia y la gente debe reflexionar. A mí me parece que es un acto de lucidez. Claro. Eso que declara la primera dama. Porque es cierto. Porque también, lo que tú dices, molesta que un niño se entere por primera vez ahí de eso. Pero te voy a decir algo. No es que se entere, hermano. Es que tú le estás poniendo una incepción a una niña de 11, 12 años que no te ven eso. Que se choca y dice, mira qué bonito me queda ese uniforme y yo preñada de 11, 12 años. Pero la incepción la tienen ellas sin orientación. La incepción la tienen las niñas sin orientación. Cuando ven a una amiguita que está embarazada, ¿tú sabes por qué? Porque este es el país de mayor tasa de embarazo adolescente infantil del mundo. Y tú me vas a comparar a mí un hecho de que mi hija vea a una niña que la violaron, ¿verdad? Que no es culpa ni de ella ni de la que fue violada. Que me pongan a mí una adolescente niña embarazada en un uniforme. Eso es un supuesto. No te dice que fue. La obra lo que denuncia es el embarazo infantil. Puede ser una relación entre dos niños por falta de información. Eso también puede ser. Pero claro, porque tú interpretaste eso, yo te estoy dando otra interpretación. Y eso es lo que invita la obra. Tú me vas a decir a mí que 8 de cada 10 embarazos en adolescente se consuma entre niños, entre adolescentes en la República Dominicana. Pero ese no es el debate, madre. Ese no es el debate. Pero para ella fue el que lo llevó. No, no, no. Pero tú hablaste de la interpretación. Tú eres el que estás diciendo. Pero tú acabas de decir. Pero no se dan relaciones sexuales entre niños y niñas. A mi abuela. Sin la protección. Sin culpa. Sin culpa. A mi abuela. Pero ese no es el problema. Sí. Esa es violación. Finalmente hablando. Yo tengo una. Oye, yo tengo una abuela. Yo tengo una tía que tuvo 14 hijos. Sí. Mi abuela. Desde los 15 años. Mi abuela empezó a tener hijos desde que era menor de edad. Pero mi hermano. Entonces. Entonces. Es un tema cultural. ¿Te da? Es un tema cultural que no le era. Que no le era ajeno. Que no le era ajeno a Jorge I. Oye, aquí se habló y se ha debatido muchísimas veces. El tema que legalmente tener relaciones con una menor de edad. En este país. En el que tú vives. Aunque tú no lo quieras aceptar. Bien, bien, Mario. Y el gran problema aquí. De las niñas y adolescentes embarazadas. Es porque no. No es. Porque tienen relaciones dos niños. No. Desapendejate. Es porque adultos están aprovechando de jóvenes. Tienen relaciones con ella y la embarazan. Con la falta de información. Y ahora. Por lo que tú quieras. Quieras decir. Tú llegas a eso. Pero es que cuando tú reaccionas así. Yo no estoy negando. Yo no estoy negando. Cuando tú reaccionas así, Mario. Cuando tú reaccionas así. Tú dices que ese tipo de obra. No debe. No debe exponerse. Yo lo que estás. Bueno, pero tu acción. Lo que hace. No. Yo no he dicho eso. Tu acción lo que hace. Es negar la realidad. Eso no es verdad. Y ese es el tema del dominicano. No pongo palabras en mi boca. Yo lo que digo es. Pero tu acción lo está haciendo. No, pero que yo estoy claro. Porque yo hablo en español. Yo dije. Aquí el problema que yo veo es. Que desde el Estado. Desde el Estado. Se esté invadiendo. O se esté permitiendo que se invada. Accidentalmente. A una joven. Una niña adolescente. En el marco de la feira del libro. No es que no se debate el tema. Porque debátanlo conmigo. Que soy un adulto. Ajá. Llévenlo en las universidades. Pero sabes tú que quedé embarazado. Tú no eres. Tú no eres el público meta. Coño. Pero es la hija mía. ¿Tú sabes por qué? Y soy yo que tengo que chuparme después. Pero niña no eres tú. ¿Tú sabes? El Estado la mantiene. ¿Tú sabes por qué esa obra está trascendiendo? Es porque se está dando en la feira del libro. Coño. Eso iba a quedarse entre las 800 personas. Que visitan usualmente la Bienal de Artes Visuales. Pues sí, claro. Y esa obra se iba a quedar sin diálogo. Pero no. Pero la quedó en el marco de la feira del libro. Pero el señor Jorge Pineda. Y ahí van cientos de miles de niñas están viendo a la niña embarazada en uniforme. Jorge Pineda tiene su vida entera hablando de los temas, de esos temas sensibles de la sociedad. De esa hipocresía del dominicano. Hipocresía. Y qué bueno sí. ¿Cuál hipocresía? De la hipocresía del dominicano. ¿Cuál hipocresía? De nuestra xenofobia. De nuestro racismo. ¿Qué tiene que ver eso con la niña? De nuestra homofobia. De todos esos temas. Leyando la cata con la carrapata. Del embarazo infantil. Es de eso. No me debe. De esos temas le está hablando. No busques refuerzos. De la violación a los niños. No busques refuerzos. Vamos. No busques refuerzos. Háblame. Háblame del embarazo. Tú te hablas de una obra de un hombre que conozco. Y aquí la mayoría de las personas hablan de un hombre que no conocen nada. Pero que yo estoy debatiendo. No, eso es. Ese no es el debate. Muy bien, muy bien, señores. No te vayas por ahí. Ese no es el debate. Mario Herrera dice que no está de acuerdo con que existan este tipo de obra. Y que la expongan a los niños. Eso. No, no. Dilo así. Lo primero no. Lo último sí. No manipule. Estás de acuerdo en que ese tipo de obra se le exponga a los niños. Correcto. Ya, eso sí. Ese debate debe ser cerrado entre adultos. Entre adultos. Es tu posición. Eso es lo que él dice. En el país, espérate, espérate. En el país que tiene la tasa, porque eso hay que decirlo. Eso tiene coletilla. En el país de la tasa de embarazos más alta del mundo. Sí. Donde la provincia que más embarazos produce, ASUA, tiene una organización que se llama Plan Internacional, que tiene que instalarse allá para ver cómo puede paliar ese asunto. Muy bien. Esa cosa hay que decirle. Tokicha, Tokicha, lanzó la primera bola en un juego de los Yankees, de los Yankees, ¿no? O de los Mets, no recuerdo. Tokicha es una de nuestras representantes a nivel mundial. ¿De dónde? Nuestra representante artística a nivel mundial. Es una de ellas, Tokicha. La superestrella. La tuya. Bien. Yo creo que ella no ha causado tanto revuelo como esta exposición de esta obra. ¿Cómo que no? Yo te voy a decir algo. ¿Cómo que no? ¿De dónde que tú vives? La vergüenza, más que, porque hay muchos que dicen, esto es una vergüenza, de cómo pueden exhibir un maniquí embarazado y expuesto a los niños. Es una vergüenza. Pero yo creo que la verdadera vergüenza es que los dominicanos, la gran mayoría de dominicanos, no tengan la capacidad intelectual de saber de qué se le está hablando en esa instalación. De saber de qué. Y no solamente el dominicano común, sino también, como dijo Bedín ahorita, la prensa. Porque la primera reseña de la prensa que viene de esta compañía de Alicia Ortega, ¿no? Sí, ese y él. De Alicia Ortega. Fue un imbécil. Un imbécil, no un imbécil. Fue a tomar la nota de prensa. Una imbécil, una imbécil que descontextualizó todo. Sí. Bueno, pero aquí está, yo la tengo aquí. Claro. Léela, por favor. Léela. En el marco. Léela el título. Exhiben uniforme escolar, niña, exhiben con uniforme escolar, niña maniquí embarazada durante la feria. Durante la feria, ni siquiera en el marco. Circula a través de las redes sociales un video de un maniquí de una niña embarazada, la cual lleva uniforme escolar, la cual está siendo exhibida en la Feria Internacional del Libro. Este video se hizo viral en la plataforma TikTok, la cual ha desatado polémicas entre los usuarios. Fin. O sea, no te dice que es una obra de un artista, no te dice el nombre del artista. Nada. Que déjame decirte, la vergüenza también es que el dominicano no conozca a Jorge Pineda. La vergüenza. Claro. Una de las, uno de los grandes artistas dominicanos que, de la región, tema de conversación entre intelectuales y curadores de arte de todo el mundo. Ajá. Jorge Pineda. Y este, esta agencia de prensa, ni lo menciona. ¿Y sabe por qué no lo menciona? Porque no lo conocen. No lo conocen. Esa es la vergüenza. Eso es. Esa es la vergüenza que deben sentir los dominicanos. Según ustedes ya. Esa es la vergüenza. Y eso da, y eso para ustedes entonces, le da aquí esencia, le da permisibilidad, y ustedes entienden que es correcto que las niñas de 11 y 12 años vayan a la Feria del libro y presencia en un maniquí embarazado uniformado. Si en la escuela no le hablan de eso. Y que te obliguen a ti como padre, explícale. O sea, si en la escuela no le hablan de eso, si los papás no le hablan de eso, que se forme como Jorge Pineda. Porque no es eso lo que se está debatiendo ahí. El gran problema ahí es que la niña de 11 y 12 años que no está preparada para eso, que no tiene ese tema, está chocando de frente con que ella se ve bien uniformada embarazada. Ese es el mensaje que está recibiendo esa niña. Ahí. Entonces, si tú me dices a mí, si tú me dices a mí, que está bien que a través de, en el marco de la Feria del libro, le exhiban eso a una niña y la choquen con esa realidad, entonces tú no te puedes exaltar después cuando te hablan de consentimiento para que una niña de 11, 12 años de consentimiento va a tener relaciones sexuales. Es otra cosa. Ah, otra cosa. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? Ah, porque el embarazo es del cielo que cae el embarazo. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? No es de relaciones sexuales que tiene. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? ¿Qué edad tiene? 11 años. ¿Qué tiene con el día de la madre? Tu hijo mayor tiene 11 años. No es capaz de ir y ver esa obra. No es capaz. No es capaz. Pero cualquiera es capaz de ir a verla. Tu hijo no es capaz de ir y ver esa obra. Pero con una decisión mía, no tuya. Pero que tú, o sea, tú. Pero con una maldita decisión mía. Está bien, es una decisión. No es tuya mía. Pero con tu hijo, ¿qué decisión tú tomarías? No. La que me dé mi gana a mí. Pero dímela aquí ahora, ¿cuál? Pero que tú, yo tengo que decirte, la que tú no eres nadie. Tú no eres mi dueño ni mi papá. Pero dime. Y no me mantiene mi hijo. Pero tú estás diciendo, tú estás diciendo. Dime, ¿qué estoy diciendo? Tú estás diciendo. Dime. Que un niño de otra gente no debería estar expuesto a eso. Tú lo estás diciendo, pero tú no puedes decir aquí. Hermano, no debería estar obligado. Si tu hijo no lo está dispuesto. Porque te dio la gana a ti, ni a Milagro, ni a Pineda. Coño, lo obligado. Pero tú de ninguno lo mantienen. Tú eres que estás diciendo aquí. Tú se la vas a mantener, la hija preñada. Pero oye. A una señora de un barrio. Tú la vas a mantener. Pero la pregunta es sencilla. Dime la pregunta. Tu hijo está en la capacidad de ver una obra así. A ti no te importa. Pero tú dices que los hijos de los demás no están en la capacidad de ver. Yo no he dicho eso. Ah, no. Tú lo dijiste. No. ¿Cuándo yo dije eso? Te pide esto ya. ¿Cuándo yo dije eso? No, lo que pasa es que ustedes no. No, está bien. Tú lo he dicho eso. Déjeme concluir. Lo que pasa es que ustedes no tienen la capacidad de argumentar. Y lo que quieren inventarse es que no lo digan. Yo dije aquí, yo dije aquí, yo dije aquí, y lo repito, no la capacidad de ir a ver esa obra. Yo dije aquí que es una irresponsabilidad del Estado y es un abuso venir a imponerle a un niño y una niña que tiene que ver eso para obligarlo. Claro que es una imposición. Es una imposición. Tú sabes lo que tú puedes hacer como papá ahora. Es una imposición. Lo lleva a la fecha del libro y no lo mete ahí. Yo nunca dije que no tiene capacidad ni que nace. Yo la llevo y sostengo. Es una decisión mía. Y es una decisión de cada padre. No es una decisión ni le da una potestad. Ni a Pineda, ni al Ministerio de Cultura, ni a Milagro, ni a Luis. Vení a ponerme un maniquito, una niña embarazada, para que mi hijo la vea y después vaya a preguntarme a mí o esté interesado y después yo hablarlo. Es una decisión mía. Y te voy a asumir tu responsabilidad. Mía. Bueno, señores, y finalmente, hablaba del doble racero. Por ejemplo, Noelia Jacín, una comunicadora. Y pongo comunicadora, lo pongo entre comillas. Es irresponsable. Igual que ustedes. Hablaba de las obras de Jorge Pineda y llamándolo pedófilo. Oye, hasta pedófilo dijo. Oye, si yo fuera familia de Pineda, la demando para que demuestre eso. Y además, ella criticó, entre otras, una obra que se llama La muñeca tatuada. ¿Qué consiste en la muñeca tatuada? Una muñequita desnuda que tiene diversos piropos. Los piropos que decimos los hombres no son inventados. Los piropos. Cuando tú lees los piropos que están ahí, los conocemos. Y muy probablemente los hayamos dicho. Ella es tan descarada y tan doble moral que hace un par de años colgó un video diciendo que le encantan los piropos. Que le fascinan los piropos. Y hoy le llamo a pedófilo a quien tiene una obra con una muñeca que exalta esas cosas que ella misma reproduce y exalta. Compra la obra, quítasela de las manos al coleccionista y exíbela ahí en tu sala y pónsela a tus hijas para que digas, mira, los piropos qué lindos son. Los tengas ahí. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso es una muestra de la doble moral que tiene este país. Que nos está matando y tapándonos los ojos, tapándonos los oídos ante una realidad que lo que va a hacer es en aumento. En aumento, señores. Y no se va a hacer, y no se está haciendo nada para enfrentar. Barriendo la basura y tirándolo abajo de la cama. Eso es lo único que se hace. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.